Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En primer lugar, para aprobar el decreto óptima Castilla y León y con él dar mayor reconocimiento a aquellas empresas y entidades que desarrollen medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se trata de actualizar y modernizar esta distinción óptima Castilla y León, adaptándola al momento actual, una distinción que desde la Junta de Castilla y León se viene habilitando desde hace 15 años y que en este momento ostentan más de 70 empresas de la comunidad autónoma. La idea es, como digo, actualizar y adaptar a la nueva normativa sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los procesos técnicos para el reconocimiento, avanzando también en la simplificación desde el punto de vista de la contratación, para que este distintivo se pueda utilizar de una forma sencilla por parte de las empresas, para que se le reconozca en el marco de la ley de contratos esta actividad precisamente vinculada con la igualdad de oportunidades. También reconocimiento de cara a las ayudas públicas y subvenciones y la flexibilización para la obtención de este requisito en su concesión. Además, se añade una nueva modalidad, el llamado óptima transfronterizo, que permite a aquellas empresas que desarrollan su actividad en el ámbito territorial transfronterizo, precisamente entre Portugal y España, el poder tener también este reconocimiento. Se regulan en el decreto los criterios para valorar las actuaciones y conceder la distinción. Y se marca la vigencia, no permanente, sino por cuatro años, para poder evaluar y poder tener la garantía sobre qué va a servir, además, de cara a procedimientos de reconocimiento de ayudas públicas y de contratación, tener la garantía de que estos planes de igualdad en las empresas siguen vigentes y se siguen manteniendo en los términos que dieron origen a este reconocimiento. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Familia, de Igualdad de Oportunidades, es para financiar con casi un millón de euros casas de acogida y centros de emergencia de atención a víctimas de violencia de género. Se trata de 11 centros de entidades privadas que atendieron a 134 mujeres y en las que estuvieron 79 en casas de acogida en el año 2017. Esta red amplía los servicios con nuevas tipologías para alojar y atender de una forma integral, fundamentalmente, a víctimas que tienen problemas de drogadicción, a personas con discapacidad, mujeres con discapacidad por enfermedad mental grave que puedan haber sufrido algún tipo de alteración de estas características, ser víctima de violencia de género y a víctimas de trata. Es cierto que el año anterior en Castilla y León no hubo casos, pero sí, a nivel europeo, empieza a verse la necesidad de tener esta atención individualizada. Por lo tanto, en la red de atención a las víctimas de violencia de género en Castilla y León se incorporan estas nuevas prestaciones específicas, tratamientos integrados específicos y adaptados a este tipo de víctimas. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para transferir 26 millones de euros a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y garantizar así el suministro de productos de los bancos de leche, banco de tejidos, biobanco de los hospitales de la comunidad, además de los suministros de componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados que ya venían siendo habitual. Por lo tanto, se amplía esta actividad y el suministro directo desde la Fundación Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León a los hospitales públicos de la comunidad autónoma. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido una propuesta para conectar el Hospital Clínico de Valladolid a la red de calefacción de la Junta alimentada con biomasa. 5.166.811 euros, 12 años de vigencia, que permitirán reducir el suministro de combustible tradicional por la aportación de biomasa. Estamos hablando de un ahorro medio anual superior al 5% en factura energética en el centro sanitario y, además, reducciones también en emisiones de CO2 y, por lo tanto, reducciones de impacto ambiental con el suministro. Aproximadamente el 78,5% de la energía consumida por el hospital podrá ser energía térmica procedente de la red de calefacción de biomasa y el otro 21,5% restante se mantendrá el gas natural en las calderas del hospital. Pero el suministro afectará tanto a agua caliente como a calefacción. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aportar 1,4 millones de euros para diversos suministros asistenciales en los hospitales de León, Segovia y Clínico de Valladolid. 428.740 euros al Complejo Asistencial Universitario de León, 442.613 al de Segovia y 529.147 al Clínico Universitario de Valladolid. Y el último de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aportar 534.000 euros para garantizar el servicio de seguridad y vigilancia en el Hospital Santiago Apóstol en Miranda de Ebro durante tres años. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación para el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para autorizar la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Vitigudino y así realizar obras de mejora de depuración en la edad de esta localidad por un importe de 1,1 millones de euros, de los cuales la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará el 80% y el Ayuntamiento de Vitigudino el otro 20%. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es para autorizar la aportación de 531.000 euros al Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, la aportación anual dineraria para gastos corrientes e inversión de mantenimiento durante el 2018 dentro del consorcio que gestiona esta unidad de espacio natural. Y el tercero de ellos es una subvención de 80.000 euros a la Fundación Rehabitar para actuar en el convento de las Clarisas de San Bernardino de Siena, en la localidad vallisoletana de Cuenca de Campos. La Consejería de Educación ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es una subvención de 175.000 euros al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León para desarrollar acciones en materia de formación profesional en el año 2018. Y el segundo para subvencionar con algo más de 49.000 euros a los ayuntamientos de Turegano, en Segovia, y Muga de Sallago, en Zamora, para colaborar en la financiación de obras en centros educativos en estos dos municipios. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación la aportación de 147.000 euros para organizar la 33 edición de los Campeonatos de Tenis Internacionales de España en Pista Rápida, Villa del Espinar, Open Castilla y León y el torneo femenino ITF 10.000. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, a su disposición para cualquier cuestión. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por el caso enredadera, en concreto por el señor Ulibarri, que, como sabemos todos, han decretado prisión. Dada su relación con la televisión de Castilla y León, en la cual también está la Junta, saber por qué la televisión no ha dado el nombre de Ulibarri en ninguno de los informativos y también cuál es el futuro de la televisión y de otros contratos que pueda tener la Junta con empresas de Ulibarri. Son tres preguntas. Bueno, realmente lo que conocemos de un caso que está en los juzgados es lo que sabemos por los medios de comunicación. Es un asunto que en este momento está en sede judicial, bajo secreto de sumario, como he podido conocer por los medios, y poco más puede aportar el Gobierno de una comunidad autónoma. En relación con las noticias que dan los diferentes medios de comunicación, como puedo imaginar, primero no hago seguimiento de todos los contenidos, ni muchísimo menos, ni actuamos sobre las decisiones que pueda tomar cada medio. Y, además, que lo desconozco. Por lo tanto, no puedo opinar sobre algo que no conozco. ¿La Junta no le incomoda que se le esté relacionando con una empresa cuyo director o presidente esté ingresado en prisión? Vamos a ver. Es que la televisión de Castilla y León no es una empresa pública, no es una empresa de la Junta de Castilla y León. Es una empresa participada por muchos entes y, desde luego, como información y como apoyo a la difusión del ámbito regional, uno de los colaboradores es la Administración. Pero eso no quita. De hecho, la televisión tiene varios socios. Es una empresa, como otra empresa cualquiera, en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, igual que el resto de medios de comunicación, hay una colaboración desde la Administración autonómica, que no va ni más allá ni menos que con otros medios de comunicación. ¿No tiene un cambio en cuanto a las relaciones contractuales? Es que las relaciones contractuales siguen escrupulosamente la legislación vigente. Todas las relaciones que podemos tener contractuales con cualquier empresa realmente responden a proyectos de licitación derivadas del análisis técnico de los equipos técnicos que seleccionan los proyectos y adjudicaciones a quien realmente cumple los requisitos y está mejor posicionado desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, las relaciones que pueda haber, lógicamente, cumplen la normativa vigente y están escrupulosamente condicionadas a lo que los técnicos determinan. Por lo tanto, no hay motivo para valorar cuando, realmente, insisto, nosotros no tenemos más información de la que pueden tener ustedes. ¿Cuál es su opinión de la propuesta de Podemos de que empresas que están implicadas en tramas y en casos de este tipo proponen que no puedan concurrir a concursos públicos? Pues la ley de contratos es nacional. La Junta de Castilla y León lo que hace es cumplir la ley de contratos del Estado porque ni puede ni debe hacer otra cosa ni lo va a hacer. Lo ha hecho siempre. Cumplir con la normativa es nuestra obligación y, en este caso, además, es una normativa nacional. Quien está excluido y cuáles son las causas de exclusión de las adjudicaciones, desde las licitaciones públicas no lo determina la Junta de Castilla y León, sino la ley de contratos del Estado. Sobre la relación contractual de la que ha hablado usted con Televisión Castilla y León, bueno, no es la misma que con todas las empresas, puesto que ustedes otorgan una ayuda directa anual. Creo que no hay medios de comunicación en esta comunidad que reciban 18 millones de euros anuales. Igual me estoy equivocando. Yo no sé cuántas televisiones hay en Castilla y León a las que estén en las mismas condiciones. Lo que sí le puedo decir es que la relación contractual es pública, es transparente, está a disposición de todos, lo ha estado siempre y, además, se conforma en un conjunto, en una comisión de la que forman parte todos los miembros y todos los medios. Por lo tanto, yo creo que no es algo ni extraño ni tiene nada que ver con lo que se está hablando en este momento y se está hablando de cuestiones vinculadas, hasta donde yo sé, a corporaciones locales. El juez sí que pedía en los registros que se incorporasen también toda aquella documentación que se obtuviese en los registros de otras Administraciones. Es verdad que ustedes han tenido ahora una sentencia que les obliga a pagar a otro empresario porque le adjudicaron de manera equivocada un contrato a una empresa de José Luis Ulibarri. ¿Temen ustedes que se revisen todos los contratos que han celebrado con las sociedades mercantiles de este señor? No tenemos ningún temor. Cada vez que se hace una adjudicación se hace conforme a la normativa y a lo que establece la mesa de contratación formada por técnicos de la Administración autonómica. Temor ninguno. Que se solicite información a disposición, se entregará la información que se solicite. Pero hoy por hoy, hasta donde sabemos… Si se le condenase… Yo la escucho. Déjeme contestar cuando hablo, porque es prácticamente imposible contestarla. Ya le he dicho que la norma se cumple en todos los casos. No tenemos nada que ocultar. Si se nos solicita documentación, se enviará documentación. Igual que en este momento se han solicitado determinados ayuntamientos y lo han puesto a disposición con absoluta normalidad. Sí, le decía que en el caso de que el señor Ulibarri se le condene en la causa Gürtel, que se va a celebrar un juicio creo que en un par de meses. ¿Ustedes tomarían alguna decisión al respecto de esas ayudas directas que otorgan a la televisión o no? Pero es que todavía no se ha producido el hecho. ¿Cómo le voy a decir lo que se va a hacer? Si se da una circunstancia, ¿qué vamos a hacer si se da otra? Mire, cuando se produzcan los hechos que se van a producir, se toman las decisiones que haya que tomar. Pero de modo anticipado yo no voy a juzgar a nadie que no esté juzgado por quien lo debe hacer, que son las instituciones judiciales precisamente. Por lo tanto, yo creo que ni yo ni nadie estamos en disposición de suplir la actividad judicial y de tomar decisiones previas a lo que deban hacer los jueces. Hay que respetar a la justicia y hay que respetar los tiempos. La Junta de Castellón no tiene absolutamente nada que temer. Todo lo que se ha hecho ha sido con absolutamente transparencia. Lo que se solicite se entregará y relación absolutamente conforme a derecho en todos los procedimientos, conforme a la ley de contratos y a la normativa vigente. ¿Qué cuestiones? Ayer anunciaba el ministro de Agricultura en Segovia que la próxima semana va a haber una reunión con las comunidades autónomas. No sé si ya les han comunicado fecha y un poco con qué expectativas o qué espera la Junta de Castilla y León de ese encuentro, más allá de un encuentro para hablar de la PAC, que parece que…, pero sin compromiso, sino simplemente para recoger ideas de las comunidades autónomas. Sí, como saben, yo misma solicité al ministro dos cosas. En primer lugar, la convocatoria de la conferencia sectorial, en la que se deben distribuir los fondos para apoyar el desarrollo rural. Esta conferencia sectorial está fijada para el día 10. Y, además, en segundo lugar, solicitamos una reunión bilateral para hablar de los temas que preocupan a Castilla y León, a la agricultura y a la ganadería de Castilla y León. Y esta reunión tiene fecha para el día 11. Por lo tanto, martes y miércoles de la semana que viene tendremos, en primer lugar, la conferencia sectorial y, el miércoles, la reunión bilateral con el ministro para hablar de la PAC, entre otras cosas, pero también de otros temas, como pueden ser la financiación de los regadíos y de las modernizaciones de regadíos comprometidas por el anterior ministerio y en lo que, como bien sabe, es una prioridad para nuestra comunidad autónoma por la deriva de población, de actividad económica y de competitividad en el campo que supone tener regadíos modernizados. ¿Cuál es el beneficio concreto en las licitaciones que se desaporta a los que tienen el título de este de octubre? Porque veo toda la nota que he notado a la vez como muy antigua y todavía no me intervamos bien. Mire, cuando hay la nueva ley de contratos, prevé la posibilidad de dar mayor puntuación a aquellas empresas que tengan planes de igualdad y reconocimiento como empresa comprometida desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que aporta este certificado es que, en lugar de documentación varia y explicaciones varias, aportando esta acreditación, aportando el título óptima, tienen ya ese reconocimiento. Es decir, simplifica el procedimiento administrativo para que, cuando una empresa licita y quiere justificar que es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, aportando el certificado ya tiene esa documentación. Le sustituye a toda la documentación más farragosa que tendría que presentar en otro caso. Y, de cara a las ayudas públicas, siempre se puede, en las bases reguladoras de las subvenciones, valorar, entre otras medidas, la obtención del distintivo óptima a la hora de obtener más o menos puntos en esas subvenciones. Por lo tanto, bueno, es que cada convocatoria determinará el peso que tiene este valor. Quizá no todas las convocatorias ni no en todas deba tener el mismo peso en función de la mano de obra que lleva aparejada o no la convocatoria o el expediente de contratación. Las bases de cada convocatoria determinarán el porcentaje de peso que pueda tener el tener estos planes de igualdad entre hombres y mujeres. Y luego, respecto al hospital clínico, se habla de una reducción de un 5% a la factura. ¿Un 5% sobre cuánto? O sea, ¿cuál es la factura del clínico? ¿Cuándo es el 5%? Pues no tengo aquí el dato de la factura, pero se lo podemos pasar. La previsión es en el primer año superior al 7%, pero en la media de los 12 años va a ser en torno al 5%. Esa es la previsión. Ya podemos aportar desde la Consejería de Sanidad la cifra en la que está ahora mismo la factura. Los ingenieros de Montes y técnicos forestales denuncian que la nueva relación de puestos de trabajo suprime un tercio de la plantilla. Insisten en que esto puede comprometer las tareas de extinción porque va a faltar, aunque haya personal este año más, pero que va a faltar para dirigir a esos equipos. La relación de puestos de trabajo se negocia con los representantes de los trabajadores. Todavía no está encima de la mesa. Por lo tanto, lo que hace falta es esperar a las negociaciones y no aventurar lo que todavía hoy no es un hecho. Desde luego, quien más interés puede tener, sin ninguna duda, en que la plantilla esté ajustada a las necesidades del servicio es la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es quien plantea su propia relación de puestos de trabajo. Por lo tanto, habrá que valorarlo y evaluarlo en el conjunto, además de los equipos de extinción de incendios, no solo los que están por relación de puestos de trabajo, sino el conjunto de los efectivos que forman parte de estos equipos. Sí. Parece que ha habido un grupo empresarial vasco visitando la empresa MADE, que estaría interesado en comprarlo. ¿Qué sabe la Junta y si la venta podría estar cercana? Como sabe, la Junta está pendiente de buscar compradores para la empresa. Hay varios contactos, podría ser uno de ellos. Hay que esperar a ver cómo evolucionan los contactos y las negociaciones entre unos y otros. Nuestro interés es que cuanto antes haya un comprador y se active el funcionamiento normal de la empresa.